La Federación de la Prensa le pide respeto al alcalde Percy Fernández y solicita que sea sometido a la Comisión de Ética del Consejo Municipal. Y tanto los concejales del MAS como de la UCS lo puedan enviar a la Comisión de Ética al alcalde. Es lo que indica el Ejecutivo de la Federación de la Prensa en relación a la actitud del alcalde Percy Fernández la pasada semana, cuando se molestó con los medios de comunicación porque le preguntaron del camión y el tron. Por todos estos atropellos que hacen a los periodistas y por ende pues la hacen también al pueblo porque ustedes son los que recogen la información y la hacen conocer al pueblo. Yo creo que los concejales deberían de ponerse de acuerdo y de una vez por todas ponerle un coto al alcalde. Sabemos que no está en su sano juicio pero de todas maneras no es para que ofenda. Entonces no es para que se moleste, simplemente el pueblo quiere saber si hubo o no hubo corrupción.